Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Kumar Paredes y quiero invitarte a que me sigas acompañando en esta aventura que tengo con el atún. El día de hoy voy a enseñarte a preparar un caucao de atún. Así es, vamos a elaborarlo, vamos a prepararlo, vamos a adaptarlo de esta forma. Para esta receta vamos a usar trozos de atún, vamos a hacer un aderezo con una cebolla mediana, 4 dientes de ajo, 2 cucharadas de sopa de ají amarillo, palillo, cúrcuma, comino y pimienta al gusto. Tenía papa blanca, que era una tomasa y una papa amarilla. Acá tengo las arberjitas, la zanahoria, un poco de agua si es que le falta. Lo que vamos a hacer es sacarle lustre al atún, pero acompañado de un riquísimo caucao. Voy a ir haciendo el aderezo. Como siempre les repito, el aderezo es el cimiento de una preparación. Si no tienes bien cimentado el aderezo, no está bien elaborado, no vas a poder construir un sabor. Así que, métele puncha al aderezo. Acá tenemos la cebolla, la vamos a sofreír, le agregamos un poco de sal a fuego bajo, lo cubrimos, que vaya sudando. Mientras tanto, yo voy a ir moliendo el ajo. Hasta acá trabajamos tal cual un caucao. Ahí está. Ajo, un poco de pimienta. Me encanta la pimienta recién molida, tiene otro aroma, tiene otro sabor. Un poco de comino. Esto vamos a friar. 15 minutos, 20 minutos, se hace un buen aderezo. Lo tapamos, porque es medio rochoso y que cocine a fuego lento. Ahora que ya tenemos la cebolla, está bien sofrita, vamos a agregar el ají amarillo, cúrcuma, palillo y removemos esto. El ají amarillo le va a dar sabor, le va a dar ese punto de picor, apenitas nomás, y la cúrcuma le va a dar el color, ¿no? Se siga cocinando un ratito más antes de ponerle la papa. Ya este aderezo está en su punto, ya has visto cómo está como una pastita. Voy a agregar la papa, esta agua. Ya tengo lecho un poco de agua, voy a esperar que dé un hervor y de ahí coloco la zanahoria y las arberjitas. Ya dio un hervor, le voy a agregar las arberjas y la zanahoria. Recuerdo que le agregué un poquito de sal, le va a faltar, y ahora sí, que hierva tranquilo. Que evapore esta agua y que se quede concentradito. Acá debería ponerle una ramita de hierbabuena, pero no tengo, así que lo dejamos así nomás. El cacao está en su punto, está espesito, ahí está, no está aguado. Y ahora vamos a proceder a emplatarlo. Y se preguntarán, ¿y el atún? Tranquilas, acá viene el atún, le toca entrar al atún. Lo que voy a hacer, voy a extraer el líquido que viene, el aceite, el agua, presionamos con la lata, nos ayudamos. Ahorita les voy a mostrar qué voy a hacer con esto. Una vez que lo tenemos así, esta parte la ponemos, ahí está. El acompañante perfecto de un caucao es una zarcita, un ajicito, que va a base de cebolla rocoto. Acá tengo cebolla, rocoto, ajil limón, estas hojitas de culantro, las voy a cortar. Y el aceite que saqué, lo voy a poner acá, mira. Tengo un chorro ahí. Acá tengo jugo de limón, jugo de limón con sal, lo voy a echar. Vamos a ver. Esta chalaquita va a ir encima de nuestro atún y nuestro atún va a estar encima de nuestro caucao. Ahora, armemos nuestro plato de caucao de atún. Acá tenemos nuestro caucao. Vamos a comerlo. La chalaquita se tiene. Huele muy bien. Y acá ensamblamos el caucao de atún con los trozos de atún. Voy a colocar los trozos encima, porque si yo lo hago hervir con todo el atún, no lo vas a poder apreciar los trozos de atún que vienen en la lata. El caucao se come con un rocotito, si no, no es caucao. Así que acá lo tenemos y tenemos el rocotito acá que hicimos con el aceitito del atún. Tenemos acá cebolla, ajílimo, rocoto, limón y sal. Y acá viene, mira. Acá, un poco de juguito, de limón. Ahí como lo ves, ahí me encanta. Tiene una pintaza. El momento de la verdad llegó. La parte más difícil, probar nuestro riquísimo caucao de atún. Vamos a ver cómo nos va. Realmente lo quise presentar por separado para ver cómo lucían juntos en el plato. Vamos a ver. Sin palabras, realmente muy rico. El sabor de la papa zancochadita, el guisito que se siente la cúrcuma, la textura del atún. Que se siente atún, que no sea perdidos. La idea acá es que se sientan ambos y que los dos en bocado a bocado se luzcan. Realmente me quedo muy satisfecho con la receta. Está muy agradable. Hacen una muy buena combinación juntos. Así que anímate a prepararlo. Sigue manteniendo una alimentación saludable e incluye al pescado. Este es un buen aliado y más si son 100% peruanos. Anímense a prepararlo, está muy bueno. Y cuéntame qué otras recetas quieres que adaptemos con el atún. Chao pa' gente. Un abrazo. Cuídense mucho.